con mucho esfuerzo y mucha ilusión vamos a entregarles hoy las estufas hace como dos años quizás se nos ocurrió la idea que estas estufas podían ser útiles para ustedes que todavía dependen de la leña para cocinar entonces pues bueno es como muy grato y muy satisfactorio para nosotros poder hoy traer esto y esperamos que sean útiles que les ahorren trabajo que les ahorren enfermedades como les vamos a contar y sobre todo pues también que le ahorren árboles a los bosques porque pues sabemos que eso pues que la leña no es infinita estamos muy agradecidos porque ahí nos evitan pocos enfermedades por ejemplo el humo del de la candela nosotros cocinamos con fogón entonces hay mucho mucho humo lo que se en cambio en esto ya es más diferente ya mucho más mejor ya uno por ejemplo ya debita de tanto comer humo quisimos hacer una prueba con dos personas que se atrevieron a afirmar un acuerdo de conservación producción que fueron ana y doña nubia para ver si si les gustaban las estufas y si funcionaban si si servían pues de algo y ahorita lo que quisiera es que ana nos contar un poco como le ha ido con la estufa nosotros hicimos cuentas sumamos y vimos más o menos que tanta leña estaban gastando por día más o menos están ahí como que gastan 17 entre 17 y 20 palos o astillas al día para cocinar sin trabajadores que quiere decir eso que es muchísimo menos la cantidad que ahora está usando y eso que significa que la cantidad de árboles y de bosque que estamos tumbando va a ser muchísimo menos con la estufa ecoeficiente idealmente que algún día tuviéramos gas otras formas para no tener que tumbar el bosque pero por ahora pues dependemos del bosque y por eso mismo hay que seguir cuidando y algo súper importante es que como beta botan menos humo reducen mucho las enfermedades que pueden sufrir ustedes por estar expuestos a ese humo pues el experimento de la estufa pues bueno a mí me ha cambiado mucho él la vida se puede decir porque así como dijo ella eso reduce un 90 por ciento de humo lo también favorecemos a la montaña los bosques también favorecemos a las aguas que son puentes que debemos cuidar porque sin agua no hay vida entonces es el experimento ha sido bueno y pues gracias a dios que salieron pues beneficia a ustedes que cuidemos las que cuidemos las cosas porque no llegan solo acá vienen con mucho sacrificio mucho mucha gestión agradecidos infinitamente por todo esto que nos por estos detalles las máquinas y sobre todo por la conciencia que yo creo nos ha hecho tomar estos proyectos que han llegado a esta región creo que es como lo más importante yo creo que todos los que ya hemos hecho parte de este proyecto hoy en día pensamos diferente de alguna otra forma que nos ha costado de pronto dejar ciertas costumbres ciertas tradiciones pero ahí vamos poquito a poco y yo creo que en aquí en un laxo de tiempo esperemos que todos tengamos como una conciencia más hacia proteger y salvaguardar nuestra madre naturaleza que finalmente es como el hogar de todos nosotros los seres humanos y los seres en sí de que componen estos ecosistemas a andrea barrera a veces colombia a la fundación santo domingo infinitas gracias que dios les siga bendiciendo esta labor y esta gestión tan bonita que han traído acá a la región de guayabal la unión milagros y bueno si está para darse más que bienvenido a ser y 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 ¡A la foto!